¿Cómo te sentiste en tu vuelta? El equipo encontró el mejor juego, creo que ayer hicimos un planteo muy inteligente donde no le dimos espacio al rival y fuimos profundos, creo que tuvimos varias situaciones de gol y después en lo personal me sentí bastante bien, obviamente que sentí por ahí un poquito no haber jugado dos fechas, pero creo que en general el equipo lo hizo bien. ¿Qué significa en este campeonato ganar tres partidos seguidos donde la irregularidad es lo que manda? Me imagino que ahora sí son definitivamente candidatos al título, ¿no? Sí, creo que bueno, ganar tres partidos seguidos es muy difícil y te pone en el lugar que estamos nosotros hoy, que es a un punto del puntero. Creo que más allá del resultado lo importante es que tenemos esta racha positiva y bueno, hay que aprovecharla. ¿Qué tal? Luego Facundo San Martino para Radio Güemes. Ganaron tres partidos muy importantes, pero ahora se viene Belgrano, Rafaela, Estudiantes y Vélez. Sentís que la vorágine del partido del campeonato en realidad no les deja disfrutar estos tres triunfos importantísimos que consiguieron? Creo que hay muy poco tiempo para disfrutar. Obviamente que estamos muy contentos por los triunfos que sacamos, pero bueno, jugar en pocos días, la verdad que no hace bien también porque nos agarra un momento lindo, porque venimos de resultados positivos y jugar rápido nos encuentra bien anímicamente sobre todo. ¿Qué tal, Piri? Acá, a tu derecha. Martín, para Deportes de Noticias. Preguntarte, ya pasó Boca, pero teniendo en cuenta que sos el dueño del puesto, preguntarte por la actuación de Ramiro, que ocupó tu lugar en ese partido, si pudiste hablar con él y cómo tomás que Ramón, digamos, te haya respetado a vos el lugar de titular, después de que todo el mundo, obviamente, estuvo hablando sobre él y el gol que le hizo a Boca, ¿no? Sí, hablar, obviamente que hablé, me puse muy contento. Tengo muy buena relación con el Messi y, bueno, se lo dije a él de que no se bajonee ni nada por el estilo, porque es un gran jugador, va a quedar en la historia de River por el gol que hizo y, bueno, tanto yo como mis compañeros estábamos realmente y sinceramente muy contentos. Y, bueno, a Ramón, obviamente, agradecer como primero porque estoy acá gracias a él y, segundo, porque, bueno, me respetó mi lugar en un momento difícil para sacar a un jugador y lo hizo y, bueno, obviamente, agradecido. Leónel, para el sitio oficial de River, te quería preguntar por esta semana, que fue una semana corta, en realidad con tres partidos, ¿qué es lo que más destacás de River, si es la actitud o el juego para poder afrontar tres compromisos tan importantes en siete días? Yo creo que es un combo de cosas que hicieron que tengamos el resultado. La actitud, sobre todo, la inteligencia y el juego que tuvimos. Bueno, obviamente que fueron partidos diferentes, donde ayer, por momento, los jugadores que por ahí desequilibran mucho como Manu y Keiko hicieron un trabajo muy grande para no dejar que los laterales de Nube no lastimen, entonces eso significa que estamos todos muy comprometidos en lo que nos pide el técnico y, bueno, de esa manera creo que se logran cosas importantes. Acá, Leónel, Pablo Brunetto para ARG Noticias. Ayer el equipo se metió de alguna manera atrás, obviamente por el empuje del rival también, pero luego se retiró cansado, Cavenay se retiró cansado. ¿Empieza a pasar factura a la cedilla de partidos? No, yo creo que, bueno, se cansaron porque hicieron un desgaste muy grande. Yo por ahí no creo que nos hayamos tirado atrás, sino que fue un orden del equipo que la idea era esperarlo en mitad de cancha y no salir a presionarlo. Creo que si a ese equipo le jugaba igual, igual, ya tienen un trabajo de tiempo y lo hacen muy bien. Entonces la idea del técnico de nosotros era esperarlo y poder lastimar cuando recuperamos mitad de cancha. Y creo que se dio, se hizo bien y, bueno, pero como te decía recién, creo que más allá de la cedilla de partido, psicológicamente estábamos muy bien y hace que el cansancio no se sienta. Buenas tardes, Leónel. Particularmente te gusta tener puesto el traje de candidato representando a River. Hace rato por ahí que no les toca pelear arriba. Está bueno, pesa, es una linda presión. ¿Cómo lo toma el grupo también, más allá de vos? No, está bueno. Está bueno porque siempre es lindo jugar por algo y más cuando hay campeonato. Teniendo esta camiseta puesta, tenemos la obligación de pelear títulos. Lamentablemente el semestre pasado no lo pudimos hacer, pero creo que este semestre estamos encaminados para pelearlo y, bueno, y darnos una alegría a nosotros, a la gente, pero para eso falta mucho. Entonces tenemos que ser conscientes de que quedan finales. Entonces tenemos que tomarlas como tal. Buenas tardes, Leónel. En relación al semestre pasado, ¿qué diferencias hay en qué mejoró River? ¿Y quiénes crees que van a ser los rivales en la pelea por el título hasta el final? Creo que, bueno, de arranque de este semestre tuvimos resultados positivos en el verano. Eso nos dio confianza como para poder arrancar de la mejor manera el torneo, más allá de que después tuvimos algunas derrotas seguidas. El equipo se pudo reponer y, bueno, creo que volvimos a tener confianza y pudimos encontrar el juego que el semestre pasado no lo encontramos en ningún momento. Y, bueno, con respecto a los rivales que van a pelear el título, yo creo que todavía es medio temprano para decirlo porque el campeonato está muy parejo. Hay poca diferencia entre el primero y el último, entonces acá puede pasar cualquier cosa. Pero, bueno, nosotros trataremos de seguir con esta racha porque sabiendo que ganando algunos partidos más seguidos ya te prendes directamente como candidato. Fili, habitualmente se enfrentan a rivales que salen a esperarlos y que se meten mucho atrás y mucho no hablan ustedes de los planteos ajenos, aún sin poder abrirlos. ¿Molesta cuando los rivales hablan del planteo de River? No, sinceramente no nos molesta. Cada uno propone el fútbol que quiere y que ve que le va a convenir. En este caso nosotros, si lo decís por el partido ayer, porque creo que fue el único partido que nos planteamos de esta manera, creo que era la mejor manera para enfrentar al Nube, más allá de que estemos local, si te ponés a fijar las situaciones de gol, creo que fueron más para nosotros que para ellos, entonces más allá de que por ahí se puede ver o se lo puede tomar que nos tiramos atrás, creo que fuimos muy inteligentes. Bueno, gracias, Leonel. Bueno, gracias a usted. Gracias.